bienvenidos a su canal al estilo chef Roy, el día de hoy les voy a preparar unos riquisísimos hot cakes o pancakes comenzare mandando saludos para emilio gonzález que nos ve en texas, aurora rivero y para auralia garcia que no me pusieron de donde son pero un saludo a todos ustedes, el día de hoy les voy a dejar una receta para preparar hot cakes o pancakes y algunos otros nombres con los que se les conoce les voy a dejar la receta desde cero considerando que tengamos solamente la harina de trigo en algunos lugares ya se venden las harinas preparadas para hacer hot cakes como este tipo pero si se fijan en la parte de atrás vean todos los ingredientes que contiene la mitad de ellos son totalmente desconocidos ya saben que todos los tips y trucos están dentro del vídeo recuerda regalarme tu like comparte por tus redes sociales eso ayuda muchísimo al canal recuerda que te dejo en la caja de la descripción el link para mis redes sociales y para que descargue la aplicación del canal por lo pronto es todo comenzaremos con estos rápidos hot cakes al estilo chef roger pondré a derretir 50 gramos de mantequilla son unas 4 cucharadas en cuanto se derrita apagamos y reservaremos usare una taza y media de harina de trigo común le pondré 80 gramos de azúcar que son 5 cucharadas una y media cucharada de polvo de hornear yo la paso por un colador para deshacer los grumos le agregaré la ralladura de un limón recuerda raspar suavemente para que solo se vaya la parte verde y también le pondré la ralladura de una naranja esta naranja la cortaremos y sacaremos el jugo mezclamos muy bien voy a poner una cucharada de esencia de vainilla dos huevos y vamos a mezclar todo esto con media taza de leche vamos a agregar el jugo de la naranja mezclamos muy bien cuando ya no tenga grumos agregamos la mantequilla que derretimos nos tiene que quedar una mezcla así, esta es la mezcla para los hot cakes regulares ahora les voy a dejar una mezcla para hacer hot cakes integrales pondremos una taza de harina integral, una cucharadita de polvo de hornear una cucharadita de canela 45 gramos de azúcar que son 3 cucharadas un huevo y una cucharadita de esencia de vainilla vamos a mezclar todo esto con media taza de leche esta mezcla nos queda así de espesa si es necesario pongan un poquito más de leche ahora le pondré 3 cucharadas de mantequilla derretida mezclamos muy bien y están listas las dos mezclas y vamos a preparar los hot cakes les daré un tip usen un trozo de mantequilla envuelta en papel de cocina para que puedan untar el sartén después de cada hot cakes y ponerle arriba a cada uno de los hot cakes pondremos el sartén a fuego medio vamos a agregar un cucharón de un solo golpe y con un ligero movimiento del cucharón le daremos la forma redonda vamos a dejar coser hasta que se llene de burbujas y se empiecen a coser las orillas pero antes de que se nos seque todo y vamos a voltear con cuidado vean si lo hacemos en este punto como se nos infla dejamos coser unos 30 segundos más y está listo opcionalmente como les comenté pongan un poco de mantequilla arriba de cada hot cake ahora haremos uno de alimento integral pondremos nuestra porción la mezcla siempre al centro y giramos un poco el cucharón para darle la forma redonda dejamos coser hasta que comience a hacer burbujas y las orillas se empiecen a secar voltearemos con cuidado pasamos un poco de mantequilla y dejamos coser por 30 segundos más y está listo ahora les dejare una versión especial pondré un poco de mezcla y le agregaré una cucharada de chispas de chocolate moveremos solo para integrar recuerda pasar nuestra mantequilla cada que hagamos un hot cakes pondremos en nuestra sartén nuestra porción giramos un poco y dejaremos coser volteamos y dejamos otros 30 segundos más y están listos estos ricos hot cakes vean les voy a enseñar como quedaron les muestro este integral y la verdad quedó muy muy rico sin duda alguna es una muy buena opción se los recomiendo ahora les mostrare como quedó el otro realmente si quedan muy suaves y súper deliciosos recuerda que si preparas alguno de los platillos mandame tus fotos yo los dejo porque estos hot cakes no pueden esperar más y nos vemos a la próxima chao